Con una ceremonia protocolar, la Cámara de Comercio e Industrias y Servicios y Turismo de Osorno firmó un convenio de colaboración con su socio cooperativo Avansur buscando brindar orientación, ayuda y apoyo a los asociados del gremio en torno a servicios financieros como créditos y apoyo a pymes, seguros, capacitaciones, entre otros beneficios. Bueno, como Cámara de Comercio e Industrias y Servicios y Turismo de Osorno nos encontramos tremendamente contentos de haber firmado el día de hoy este convenio de colaboración con un socio que lleva muchos años en la Cámara de Comercio y que es Vansur una cooperativa que tiene historia en la ciudad de Osorno y que fue creada con gente de nuestra ciudad así que la verdad es que hoy día hemos hecho carne este trabajo que de alguna forma han realizado muchas personas de esta ciudad por tanto tiempo en torno al cooperativismo hemos firmado el día de hoy un convenio que tiene relación con entregar a nuestros socios mayor temas de financiamiento, el tema de seguros, ciertas capacitaciones y todo lo que tiene relación con lo que hace hoy día Vansur. Bueno, es un convenio de ayuda recíproca para poder desarrollar diferentes actividades para ponernos al servicio a la Cámara de Comercio y Osorno e integrarnos, digamos, en una tarea conjunta que es poder desarrollar un poco más la actividad productiva y creativa de Osorno. Veo con mucha alegría algo de historia, digamos, en la Cámara de Comercio y Osorno veo una sala racuciere que me hizo recordar una antigua casa comercial que se llamaba Racuciere y Bonometi, acá frente a la plaza. Entonces veo historia en la Cámara de Comercio, me llenó de alegría esto porque es una institución que respeta la historia de Osorno y tiene planes concretos, los felicito por las instalaciones que tienen acá y veo que hay planes concretos de desarrollo, de ayuda a los socios que están integrando la Cámara de Comercio de Osorno. Veo un futuro importante para Osorno con sus integrantes veo gente de progreso acá que me merece el mayor de los respetos y les deseo, les deseo lo mejor. Y Bansur ha venido a ponerse a disposición de la Cámara de Comercio de Osorno. Como parte de la jornada se abordó la importancia de continuar los trabajos colaborativos por eso el gremio afirmó que seguirá propiciando instancias en beneficio de sus asociados y de todos quienes quieran ser parte de este gremio. Para los asociados que requieran más información sobre Bansur pueden ingresar a la página www.grupobansur.cl